Don Carlos, el tema del proselitismo en los centros de votación, ¿está prohibido? ¿Hasta qué punto pueden ejercer las motivaciones los facilitadores que están fuera de los recintos? ¿Hasta qué punto es legal? ¿Hasta qué punto es ilegal? El proselitismo está prohibido en todo el aspecto. No puede existir proselitismo. Ahora, el facilitador que ya conoce las personas que va a llevar, un ejemplo, ese facilitador, porque hay dos tipos de facilitadores. El político, que es el que los partidos tienen, y los auxiliares, que son los que ayudan, un ejemplo, a las personas que no pueden ver o cualquier otra cosa. Son dos tipos de facilitadores. ¿Estos últimos son por parte de la Junta? Perfectamente. Exactamente. Perfectamente. Incluso, están vistos en la parte penal de la ley, en caso de que incumplan en sus funciones. Es decir, es una responsabilidad bastante seria, porque ellos tienen el peso de la ley, un ejemplo, de una persona no vidente, de ayudarlo a sufragar. Entonces, si se descubre que hicieron todo lo contrario, tienen penas bastante fuertes en ese aspecto. O que lo movieron a favor de alguna de las causas políticas.